... Emilce, querida, aquí estamos con un tema duro, difícil y la verdad presente hace bastante tiempo, ¿no? Por suerte visible, digo, el tema no es agradable, pero que esté oculto lo hace tenebroso, ¿no? Esa es la clave de estas comisiones investigadoras, hablábamos recién hace un tiempo, sobre todo en los últimos, diría, 8 o 10 años, hay una tendencia, más que nada en Europa, países como Francia, Francia fue el que destapó la investigación más grande y más tremenda, con 216 mil chicos abusados entre 1950 y el 2020 por la Iglesia Católica Francesa, pero esos informes también lo hicieron investigaciones, comisiones independientes de Portugal, Alemania y España. Y parece, como decías, un avance en un tema que está muy arraigado, porque hay una estructura que ayuda a mantenerlo así, súper tapado. Julián Maradeo es periodista e investigó este tema durante muchos años, lo que investigó lo publicó en un libro que se llama La trama detrás de los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica, y ahí Julián traza una suerte de manual de encubrimiento que lo hizo a partir de testimonios que recogió cruzando experiencias, tanto en Argentina como de sobrevivientes de abuso eclesiástico de Italia y de España. Y lo que dice Julián es que se repiten seis cosas, seis pasos. Lo primero que hacía la Iglesia cuando descubría que había un caso de estas características era alejar mínimamente al cura de un grupo que pudiera ser objeto de su ataque o agresión sexual. Como segundo paso... Siempre, por supuesto, esto sin iniciar el proceso judicial eclesiástico y mucho menos penal sobre el tema. En el segundo momento lo que hacían era callar y amenazar a las víctimas, que en su mayoría son menor de edad, y en muchos casos también hacían lo propio hostigando a sus familias. En la investigación plantea un tercer momento, que es la presión hacia adentro. Es una presión interna. Los que dentro de la comunidad católica se quejan, plantean, generalmente son apartados como medida que aleccionan a los demás. O sea, cualquiera que se le ocurra levantar el dedo y decir acá está pasando algo raro, no hay lugar. Un cuarto momento es el que quizás nosotros más conocemos y es lo que nos hace pensar cuánto tiempo llevan estos tres momentos anteriores. Y por cuarto momento lo que presenta Julián es cuando al cura acusado lo corren del lugar. Lo mandan a una distancia geográfica, puede ser cambiarlo de provincia, puede ser cambiarlo de país. Es el caso, por ejemplo, de... ¿se acuerdan del caso Próvolo en Mendoza? Sí, claro. Bueno, ese caso, que fue hace poco, que tiene una condena de hace unos años, en 2019, acusado por abuso sexual, Nicolás Corradi y Horacio Corbacho, por corrupción de menores, de 25 chicos sordos. Eso arrancó, primero se dio en La Plata y antes de eso en Verona, en Italia. Y de Italia los mandaron para acá. Es loco lo que decís, Emi, porque lo que contaba el periodista es como que los alejaban de grupos que pudieran ser objeto de su ataque, pero también muchas veces simplemente los cambiaban de lugar con otro grupo que pudiera ser objeto de su ataque. Exacto, ahí lo que no queda claro... Pareció una complicidad ahí en la búsqueda de Nueva Vista. Es para preguntarse si lo que estás cuidando es al que está atacando o si lo que estás cuidando es al que está atacando. Porque si lo cambiás y el grupo es lo mismo, son chicos de X edad, de X vulnerabilidad... Son nuevas víctimas. Está muy claro que están protegiendo al agresor ahí, pero... Hay un quinto momento que él marca, que es cuando ya se hace público y eso casi nunca pasa de inmediato, lo que es importante para tener en cuenta el factor del tiempo, para tratar de comprender lo que viven, quienes son víctimas, lo que hacían los arzobispos y algunas veces el episcopado. Era emitir un comunicado simulando dolor y enunciando el deseo de acompañar al sobreviviente y a su familia, pero en los hechos, y estos dos planos conviven permanentemente, el de lo enunciado y el de los hechos, los hechos en realidad le cerraban las puertas y los hostigaban para derribar la acusación e incluso hasta para que se rectifiquen en público. El sexto momento que él marca en su investigación, aparece el Vaticano. Ya es público y se ve obligado a actuar, se inicia en la Santa Sede, esto que dicen, se inició un proceso de investigación interno, se dilata, generalmente queda en nada. Cuando hablamos del Vaticano, de la Santa Sede, hay una pregunta que cae de maduro y es si al haber un argentino, un Papa argentino, eso nos benefició de alguna manera, en qué pasa acá. Bueno, Julián investigó esto durante cinco años para escribir el libro. A mí la investigación me permitió darme cuenta que en realidad Francisco había desarrollado una gran capacidad para mostrar con un marketing notable supuestos avances a partir de distintos tipos de anuncios que en los hechos no tenían ningún tipo de correlatividad. Un ejemplo son creaciones de comisiones y comisiones y comisiones, convocando a gente de afuera. Burocracia, debates que no van a ningún lado, desviar un poco la pelota, estirar los tiempos. Había un punto que era que tenían que tener una declaración jurada que garantizara que habían tenido un buen comportamiento al momento de ser trasladados. Bueno, de fondo no pasaba mucho. Igual te trasladan a uno, sospechá. O sea, si tenés una criatura y la mandás a un colegio religioso... Llega un cura nuevo. Llega un cura nuevo. No te la acerques, decile que no se acerque. No, o habría que averiguar. O cambiá lo de colegio. ¿Por qué? ¿Por qué hay uno nuevo? ¿De dónde viene? ¿Qué pasó? Les voy a proponer un cambio de mirada porque hasta acá Julián es quien investiga, es periodista. Nosotros leemos, escuchamos y varios de los que estén escuchando posiblemente hayan padecido abusos. Pero, ¿qué pasa adentro? Adrián Vitali fue cura, se fue de la iglesia. Adrián hizo una investigación de casi 10 años que publicó también en un libro que llamó El secreto pontificio, La ley del silencio. Y le pregunté si cuando todavía era cura, se hablaba de esto, si alguna vez con alguien se decía algo. La verdad que durante toda mi formación, que fueron 7 años en el seminario y 3 años de cura en el ejercicio pastoral, jamás escuché hablar del tema, jamás se tocó el tema, jamás pensé que existía este tema dentro de la iglesia. O sea, él como cura tampoco se lo planteaba, no se hablaba, pero tampoco se planteaba que podría pasar algo. ¿Cómo podés no planteártelo cuando es el estigma más grande de la iglesia católica? Es ese. Bueno, algo de eso hay en esto que le pregunto a continuación, que es, ¿por qué no hay curas que denuncien a sus pares? Creo que en estas instituciones tan verticalistas y de formación, en el concepto de la obediencia, rajatabla, como los militares, me parece que prevalece el concepto de la solidaridad y del silencio, porque es verdad que la cantidad de abusos que van apareciendo, que nadie haya hecho nada, la verdad que es extraño. Lo que yo sí creo que muchos deben haber hablado con el obispo, el que no hizo nada fue el obispo, pero no han ido a la justicia, que es donde todos tenemos que ir para que el derecho y la justicia sea igual para todos. Solidaridad y silencio, yo le daría miedo. Yo le daría miedo, porque, no sé, alguno que habló habrá tenido consecuencias terribles, pensar una vida dedicada a eso y te dejan afuera, no sabes qué hacer. Ahora, yo entiendo este cura, que ahora es ex cura, pero en líneas generales, lo primero que se me ocurre que te debe pasar es, me quiero ir de acá, porque todo lo que profesa la Biblia no es... No tiene que ver con lo que está pasando. No tiene que ver con eso. Es mucho algo nefasto, realmente macabro, y veo una red de complicidades y de silencios, ¿no? ¿Dónde estoy? Estoy en el lugar que yo elegí, vocacionalmente, me parece que te debe interpelar esa situación. Bueno, varios curas se han ido pensando eso, pero no los conocemos tanto, no es una beta que se conozca tanto. No, y por ahí, esa es la parte que entiendo de, no sé, que por ahí veo más entendible, el cura que se va asqueado porque no denuncia, porque la verdad, estoy indignado, le canto las 40, le digo lo que pienso, pero tampoco voy a ir a armar un quilombo mediático, no me parece bien, pero desde mi comodidad no podría reclamarle la obligatoriedad de ir a denunciarlo, ¿viste? Capaz que les cantó las 40, no sé, que les dijo algo a ellos. Y en el medio están esos curas, si querés, el cura de Villa, el cura que hace trabajo social, que me parece que claramente no tiene conformidad con algunos manejos de la iglesia, digo, más allá de los que incluyan pedofilia, digo, manejos en general de jerarquías, y sí con otro tipo de trabajo que se parece mucho más a lo que supuestamente hizo Jesús. Sí, a la misión, sí. Exacto, sí. Hay un punto clave que Adrián plantea y que es acceder a la justicia, pero hay un punto que es que, ¿qué tipo de justicia? Porque hay una justicia que no es la que conocemos todos, porque en cuanto a la iglesia aparecen dos, y una es bastante imparcial. En nuestro país existe la red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos que da contención psicológica y asesora legalmente en los primeros pasos al momento de denunciar, y en esa asesoría repiten algo como un mantra a cualquiera que se acerque, y es que las denuncias las tienen que llevar siempre a la justicia penal, no ir a los tribunales eclesiásticos, que se conocen como tribunales canónicos. El por qué lo explica Julián. Existe una justicia eclesiástica que está regida por un código canónico, donde la opacidad es absoluta, pero también la asimetría. Los abogados canonistas que defienden a los curas tienen un acceso total al avance del expediente, y no así los abogados que defienden a las víctimas. O sea, no hay justicia. No. No hay justicia posible, no. Tienen sus propias reglas. Exacto. Me parece que es algo que suele pasar en varias religiones, ¿no? Sí. Lo más llamativo, o sea, o lo más fuerte, por ahora, yo no sé cómo están las investigaciones en otras religiones, pero esta es como la que está más arraigada, porque hay todo un sistema de encubrimiento, está como muy, muy claro. Sí, yo hablaba de propias reglas, pedofilia. Pedofilia es casi potestad de la religión católica, apostólica romana. Y una pregunta que también nos planteamos era, ¿cuántos casos denunciados llegan a condena? También lo responde Julián. La verdad es que en la mayoría de los casos, y esta es una estrategia que viene fundamentalmente por lo que se vivió, por ejemplo, a partir del caso que se ve en la película Spotlight y sobre la diócesis de Boston, se busca llegar a un acuerdo previo para que no se llegue a una instancia penal. A la Iglesia le molesta mucho no sólo tener que pagar, sino también la difusión de casos en los cuales se demuestra que el abuso dentro de la institución eclesiástica y el encubrimiento forman parte de un sistema. Es curioso cómo a veces se elige, no quieren la condena, el titular de los años, la condena, el delito. El arreglo para algunos es más disfrazable de no arreglaron, hicieron un acuerdo particular. Pareciera que no hay culpables. Que es un arreglo económico, pero todo lo que viviste, bueno, lo decía. Pero es fácil instalar la idea de querían guita, no es verdad querían guita, en alguna cabeza entrará esa idea. El arreglo económico también debe tener que ver con que en general abusan de chicos en una situación totalmente... De vulnerabilidad total. ...vulnerable, ni hablar de sordomudos. No, impresionante, impresionante, una crueldad. La Iglesia Católica, bueno, en nuestra Constitución, ya desde ahí estamos con una Iglesia Católica muy metida, digamos, desde la concepción de nuestro país, está. Partiendo de eso, ante denuncias de abusados, le pregunté a Julián, ¿cómo acompaña el Estado a los denunciantes, a las víctimas? ¿Qué es lo que hace? El silencio y el acompañamiento absoluto sobre las decisiones que toma, en este caso, el Episcopados y las diócesis en cuestión. Siempre a los dirigentes políticos les pregunté lo mismo. ¿Por qué? Si cada vez que hay una elección se reúnen con las personas a las cuales designa el Episcopado o las diócesis más importantes según la región, y ellos, los políticos, les dan una serie de explicaciones sobre los avances, sobre lo que les gustaría hacer o sobre lo que hicieron, ¿por qué nunca invierten los roles y empiezan a exigirle a la Iglesia, en este caso, a Argentina, explicaciones sobre por qué, a lo largo de décadas, permitió y encubrió a los curas abusadores? El Estado necesita a la Iglesia. El Estado necesita muchísimo a la Iglesia. La Iglesia llega a lugares, que es una parte que en la discusión de Iglesia, separación de Iglesia y Estado no está, que es la Iglesia llega a un montón de lugares donde el Estado no está llegando, con trabajo social. Exactamente. En cuanto a los tiempos, que siempre hablamos, la gran mayoría de denuncias siempre escuchamos que son hace 20 años, hace 15 años, adultos que denunciaron que fueron abusados de chicos. A Julián les llegan bastantes denuncias de cosas que pasaron hace 5 o 6 años, o sea, y eso nos marca de alguna manera que no cambió mucho, que algo, si bien algo se movió, no tanto. Si les pregunto, por un momento de intimidad, pensando en la Iglesia, ¿ustedes en qué piensan? La confesión. La confesión. Gonza, vamos a saltear un audio y vamos a este audio de Adrián, que es el cura, ex cura con el que hablé. El 95% de los sacerdotes abusadores ha utilizado la confesión para poder indagar sobre la condición social del niño y para poder determinar cuándo y cómo abusaba del niño. Y sí. No me extraña para nada, digamos. Es el modo de interrelación más privado y personal. De una intimidad absoluta. Y aparte con un verticalismo total, porque ahí hay un gran hermano. Para decirle, para explicarle por qué además no puede contar o no puede... Un alma superior que te está sacando data. Y también la parte perversa. Muy perversa, básicamente perverso, claro. Para Adrián ese es un espacio que no debiera darse. Él sostiene que la Iglesia tendría que suspender la confesión privada y personal de los chicos y pasar a una confesión comunitaria que está contemplada. Porque él dice que aparte del mensaje, lo que decís, Clement, es perverso. Esta de la confesión del esquema que tenés que contarle a una persona desconocida. Es un secreto. Claro, y no se lo podés contar ni a tu mamá ni a tu papá. Es a un desconocido. No, pero aparte... De un pecado que... ¿Te masturbaste? O sea, esa pregunta está. Es obvio. Sí, sí. En el último tiempo, como decíamos, en Europa se marcó una cierta tendencia con estas investigaciones independientes sobre abusos de la Iglesia. Decíamos que la más grande fue la de Francia, que determinó que 216.000 chicos habían sido abusados. 216.000. 16.000, desde 1950 hasta 2020. Hubo investigaciones en Portugal, Alemania o España. Le pregunté a Julián en qué andaba Argentina. Salteamos un audio. El que viene. En Argentina esto no sucede, incluso en algún momento cuando el Papa Francisco anunció que se iba a poder acceder a la información sobre el desarrollo de las causas en los tribunales eclesiásticos de las diferentes diócesis y llamé a una decena de ellos y en la mayoría de los casos era inaccesible la información, la negaban y solo algunos me permitieron conocer como mínimo la cantidad de expedientes que tenía y en ese momento llegaban alrededor de 60. El otro problema que marca Julián es que el Estado, como decías vos, lo necesita, necesita a la Iglesia. Entonces no hizo jamás suya la causa. Nunca fue una causa para el Estado decir, bueno, los que son abusados por la Iglesia. Y no avanzó jamás presionando a la Iglesia para que dé información. Y el otro problema, lo sumo yo, y es que la Iglesia todavía, aún con condenas en la justicia ordinaria, no parece tomar nota de ningún tipo o parece importarle poco lo que dice esa justicia. Les doy un dato solo para cerrar. En octubre del año pasado, 2022, se cumplieron 20 años de que se conociera la acusación por abuso contra el padre César Grassi. Julio César Grassi, ese caso fue disparador porque después vinieron 128 miembros de la Iglesia Católica que fueron denunciados por abuso sexual. Grassi está detenido desde el 2013, condenado a 15 años por abuso sexual y corrupción de menores y sigue siendo sacerdote. Para la Iglesia, él sigue siendo sacerdote. Lo mismo que Corbacho, que es el cura condenado a 45 años en la causa por abusos en el Instituto Probolo de Mendoza. Además, me imagino, Emi, que a la hora de encargar una campaña en un país, por ejemplo, como el nuestro, que es un país de predominancia católica, pesa mucho si el candidato es o no es católico. Y el apoyo de la Iglesia es un apoyo que simbólicamente es muy fuerte. No sé cómo será en Brasil, que es un país recontra católico, pero ya las otras iglesias empezaron a crecer. Empieza a cambiar el lugar, que también explica un poco la protección, el miedo de la Iglesia de perder lugar frente a los evangelistas y otras corrientes que han crecido muchísimo más que ellos. Y hay un punto que quizás es para preguntarnos esta cosa de el Estado necesita a la Iglesia, pero la Iglesia también necesita al Estado, porque el Estado argentino sostiene a la Iglesia. Sí, sí, vive del Estado la Iglesia, de alguna manera. Bueno, hasta acá. Llegamos con un tema profundo, doloroso, durísimo, que vale la pena reconocer y encontrarlo, ¿no? Porque la peor opción creo que es negarlo. Bien, ponen una canción, salimos de acá y nos metemos en la última hora del programa previo de Champions.